¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aparece Isana que evidentemente va a detener Y me imagino que le ha pegado una hostia a Kisaki En plan, a ver, re rajas, esto no va a limpio No a mierdas Pero bueno Venemos que nos va a tener el capítulo Que le revientan a Kisaki, por favor Una hostia y a mi mierda, por favor, eh Una buena hostia y a mi mierda Kisaki Por favor, eh, por favor Veremos que va a suceder Aunque no se, no me da mi pinta que Isana va a detener algo, me da a mi Que esa mirada es de que De que aparece alguien de sorpresa Me da a mi Veremos que se va a tener el capítulo Pero vamos, se viene Se está acercando el desenlace de este Epicardo combate Entre la Entre Tenjiku y la Tokoyumanji Así que a prepararse que nos preparará El capítulo para el martes, poco más que decir Yo aquí lo dejo y veremos Que sucede con el pedazo de basura de mierdas De Kisaki y con Takemichi A ver que sucederá Poco más que decir Yo aquí lo dejo y nos vemos Vale Hasta la próxima